¿Qué es el control de enfermedades infecciosas? Una enfermedad infecciosa es una enfermedad causada por la presencia de un patógeno. El patógeno puede ser una bacteria, parásito, virus, hongos, protozoos o priones, y la naturaleza de la enfermedad es tal que puede transmitirse o comunicarse de una persona, animal o especie a otra por algún medio. El control de enfermedades infecciosas es el intento de limitar la propagación de enfermedades infecciosas, a veces llamadas enfermedades transmisibles o transmisibles. Las prácticas de control de enfermedades infecciosas tienen que ver en parte con las formas en que se transmiten las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas pueden pasar de un individuo a otro por inhalación en el aire, fluidos corporales o por medio de objetos, alimentos o líquidos que han sido contaminados. Otras enfermedades infecciosas tienen vías de transmisión especializadas. Por ejemplo, el parásito que causa la malaria se transmite de humano a humano por un mosquito infectado que inyecta ese parásito de la malaria en la sangre de una persona a través de una picadura. Por lo tanto, si bien muchas enfermedades infecciosas pueden controlarse mediante medidas como el lavado de manos y el saneamiento general, otras, como la malaria, requieren métodos especializados para erradicar la posibilidad de transmisión, en este caso, dirigirse a la población de mosquitos y tomar medicamentos antipalúdicos antes y durante visitas a una zona infestada. Otro aspecto del control de enfermedades infecciosas es mantener una población saludable que no sea susceptible a la enfermedad. Esto puede ocurrir asegurándose de que factores como el estrés, la mala nutrición, el agua contaminada y el saneamiento deficiente se resuelvan. La vacunación para mejorar la resistencia y reducir las posibilidades de infección es otra forma de reducir la susceptibilidad. El control de enfermedades infecciosas es supervisado en todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en conjunto con varias agencias nacionales. En los Estados Unidos, los esfuerzos para limitar la propagación de enfermedades infecciosas comenzaron con el Centro de Enfermedades Transmisibles en 1946, que surgió de una agencia de control de la malaria que existió durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, su descendiente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, es la organización de salud que se enfoca en el control de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos, así como en la asociación con otras organizaciones nacionales con el fin de controlar la transmisión internacional de enfermedades. En Suecia, el Instituto Sueco para el Control de Enfermedades Infecciosas, SMI, por sus siglas en inglés, es la agencia gubernamental que supervisa las enfermedades infecciosas entre los seres humanos y promueve medidas preventivas para evitar que se afiancen. En el caso de otras especies, la Organización Nacional, que protege a las personas puede proporcionar pautas para los veterinarios y otros proveedores de cuidado de animales, como lo hacen los CDC. Esto es importante, porque las enfermedades infecciosas en cualquier especie no existen aisladamente. Además, puede haber organizaciones que hayan asumido el papel de la prevención de enfermedades infecciosas para especies específicas. Por ejemplo, la Asociación Americana de Proveedores de Equinos, AAEP, promueve pautas para controlar las enfermedades infecciosas entre los caballos. La Asociación Americana de Proveedores de Equinos, AAEP,